A mi que nada de pensar, hay que estar a esaño en mi Dele que yo a sufrí, tu y sale ya que buscá Esta vez más allá, hay que estar a mi querida Tañapola y por amiga, no hay ya, te haré hoy te A mi que nada de pensar, hay que estar a esaño en mi Dele que yo a sufrí, tu y sale ya que buscá Esta vez más allá, hay que estar a mi querida Tañapola y por amiga, no hay ya, te haré hoy te La pisa ya y corangüe, y cuenta millario y llante Si nereñe es muy importante, y bala ni más Así, aceptamos, mire, ajé que se muñaba Si un pego pellicuaba, se ve no faltamos Y esto es Sanzalor, señores Hoy viene con el reino a, de verose huele cota Reino a, weza manota, de mora y cura y camba Ero maravendo y coi, a ea ñi consolao Cerco de agüera, ajá o, a eca boiñarará Esta más allá aguantá, ajá ganar mi catubima Así, pero que ya y te da, o no te que subrivé Tengo nere, me deseé, este humilde cariño Ajá, donde va tranquilo, a peinar oje ya y te Ajá, donde va tranquilo, a peinar oje ya y te